¡Con Sanzo! ¡Aplausos de la luchadera para servir! Siempre con esa sonrisa maquiavela Y por tanto, la batería de su país Conrado, con la campilla de España Provocando al público presente Una vez más llegamos a esta dupla Al 20 militares Por otro lado, cama Y por otro lado, Rob Jackson ¡Su rival! Él nació bajo la calma de un siglo Es el capitán de la caldura Haces ingreso Pepino el Palzano ¡Qué alegría! Que tiene más oficial de ánimo en esta primera contienda Es el músculo raro, profesor ¿Dónde estábamos un año? Un poquito más con la doctora Paola Bien, doctora, ¿cómo ve el inicio de este programa? ¡Miren, Pepino! ¡Gracias, Pepino, por estar acá con nosotros! ¡Gracias! ¡Lo queremos mucho, Pepino! ¡Doctora, ¿cómo ve el inicio de este programa? Otra lucha dispar para Pepino Que enfrenta al traicionero Rob Jackson ¡Opa! 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 ¡No, señor! ¡No, por favor, Pepino! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Por favor, asístalo, señor! ¡Señor! ¡Profesor Romer! ¡Ojo! ¡A ver qué dice la gente! ¡A ver qué dice la gente! ¡Rob Jackson y todos los epí! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver qué dice la gente! ¡Pero Pien! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Bueno, atenta se podría decir, pero... ¡Este empezador no! ¡Dios! ¡Cabezazo! ¡A besazo en los bajos! ¡Pepino sigue tirado en el suelo del cuadrilario! ¡Atención, a la canción en conjunto! ¡Ay! ¡Y su actividad de cada sefer! ¡Con la asistencia de Rob Jackson! ¡Mira, atento, pero no hace nada! ¡Sí, está atento! ¡Disfrutando de cómo Pepino ¡Está sufriendo que Pepino se le recolpega! ¡Con esa hija! ¡Ahí están las distintas! ¡Pepino va de nuevo! ¡Segunda que se le ha leído por parte! ¡Pepino, el calentático luchador! ¡Que ahora ataca con una patada voladora en el esquilero! ¡Va con un golpe de antebrazo! ¡Está sufriendo bastante ahora! Rob Jackson va para ahí! ¡Y dos colgados Pepino en la esquina del cuadrilario! ¡Ah, que se puede lo que haga, Pepino! ¡Ahí está Pepino en la técnica del vino! ¡Muy bien! ¡Qué bien! ¡Que domina! ¡Jackson! ¡No! ¡Ahí está! ¡No! ¡No! ¡Uuuu! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya la había hecho una vez! Y ahora Pepino tenía preparado un golpe sorpresivo que no pudo decirlo! ¡Ay, SuperPibbe! ¡SuperPibbe! ¡Van a Enrique Pinares! ¡Con patada voladora! ¡SuperPibbe! ¡Con tijeras! ¡SuperPibbe! ¡Con otra tijera más! ¡Vuelve buscando SuperPibbe ahora! ¡Voy cazadora! ¡Van a Enrique Pinares! ¡Disfrutan el jackson! ¡Cómo contrarrectora el ataque del SuperPibbe, engloba a sudar a su puestito, a su amigo Pepino al pasacho! ¡Con un canalla al peso el dinero Mano Negro! ¡Se abre su visión por parte! ¡El Rob Jackson la niña es para allá! ¡Atrána con la espalda! ¡Ahora Pepino le pide, pi da el oficio! ¡El oficio para ellos el que dice Pepino! ¡Miren para allá! ¡Dice Pepino! no puede ponerse de pie el super pibe podrá no lo lleva y no estalla contrae el esquilero pero sin un paro se le esquiva y el nuevo ahora por parte del super pibe se acalicia por parte del pepino atención 6, 19 no, escapó escapó se habría venido se habría venido y ahora van con un lazo al cuello van con otro más y va a dar el huevo porque la certeza se confunda por parte del super pibe y por parte del pepino el payaso lo tapa ¡fuerte! ¡fuerte! 1, 2, 3 3, 3, 3 ganadores pepino y super pibe van que empiece al profesor Robert tiene que levantarle la mano a los ganadores y todos acá y todos en sus hogares a través de la partencia de América Sport saben muy bien quiénes son los ganadores levanten la mano a pepino y super pibe ¡hé!